Y obviamente alertados ayer de una persona que realmente estaba siendo buscada porque ya habíamos tenido una denuncia por averiguación de paradero y que en el día de ayer se toma conocimiento a través del 911 de que habría en las inmediaciones de las vías férreas del San Martín desde la 22 hacia la ruta 41 un cuerpo de una persona, bueno nos constituimos en el lugar el personal de comisario de la dependencia junto al cuerpo de fiscalía y la licenciada en criminalística y bueno posteriormente lo hace policía científica nos constituimos en el lugar y comenzamos una tarea investigativa en torno a todo esto y bueno para determinar cuáles son las causales y posibles hipótesis que se manejaban, obviamente que tomamos declaración, muchísimas declaraciones a todo el personal que tiene que ver con todo esto con el tema de ferrocarriles bueno hemos tomado contacto con responsables de la conducción de las maquinarias que luego iremos a tener las declaraciones testimoniales porque obviamente no son de Mercedes y bueno a raíz de esto se establece que una persona de 26 años por causa que se tratan de establecer habría sido arrollado en parte de su cuerpo por una formación férrea a raíz de esto como ya decíamos comenzamos esta investigación posteriormente el cuerpo es derivado a la morgue del hospital de General Rodríguez donde se le practica la operación de autopsia que es ordenada por el doctor Mazzaroni y que al resultado de la misma se puede determinar a prima facie por lo que tiene entendido el fiscal y obviamente yo que hemos tomado contacto con el médico que realizó la autopsia de que las lesiones que padece son compatibles con la de una formación férrea o realmente por lo que había pasado no hay unas lesiones que tengan que ver con la participación de terceros o sea la muerte no fue ocasionada por participación de personas por golpes, por algún puntazo o otro tipo de herida que le hayan provocado esta muerte así que estamos en ese camino trataremos si tuvo un accidente o intentó quitarse la vida eso obviamente que no lo podemos determinar por este momento pero bueno, la causa está como averiguación causales de muerte y estos son los pasos que tenemos hasta el momento las redes sociales, incluso hasta algunos medios periodísticos hablaban de algún detenido eso está totalmente descartado sí, 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 nunca hubo detenido en la causa sí, obviamente hubo personas que a raíz de esta circunstancia son obviamente investigaciones lógicas que se hacen para determinar cuáles fueron los pasos anteriores al hecho, durante, bueno y se ha tomado declaración a una vasta cantidad de personas que han tenido contacto o han visto a esta persona por última vez obviamente que se ha traído muchísima gente se ha convocado, se ha citado muchísima gente para tomar declaración y para poner ante la justicia todos los elementos probatorios para hacer todo lo más transparente posible y para determinar cuáles fueron las causales de este deceso ¿es una persona que hacía habitualmente ese camino? ¿que tenía algún familiar o no? por lo que pudimos establecer, por la propia hermana inclusive, no es que lo hacía habitualmente pero era de realizar ese trayecto para visitar a su hijo que tiene por la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!